A esta hora de la mañana tenemos comunicación con el representante de la Cámara, Germán Rosuanís, pues ayer emitió un comunicado luego de conocerse ese comunicado o esa rueda de prensa del secretario de Transparencia de la Presidencia, donde dicen que más de 500 candidatos estarían inhabilitados y entre ellos se encuentra uno en Arauca, que es la candidata Diana Galeano a la Algería de Arauca. Representante, muy buenos días. Gracias, y usted como representante de la Cámara y del Partido Liberal Colombiano, ¿qué tiene que decir sobre este informe que ha emitido la Secretaría de Transparencia de la Presidencia? Carlos, buenos días. Estoy muy preocupado por lo que se trata de hacer en esta época electoral. Primero, pues, manifestar que lo dicho en la página, en el caso de la doctora Diana Galeano, no es cierto. Primero que todo, que dentro del marco del tiempo que anuncia este funcionario, manifiesta que pudo haber celebrado los contratos dentro del año anterior a la celebración de las elecciones, cosa que no es cierta porque la doctora Diana Galeano renunció en el mes de septiembre del año 2022, lo que la dejaría por fuera. Haciendo alusión, ya estuvimos indagando del contrato, es un contrato que se firmó en el 2023, en enero del 2023, imagínense, cuando la doctora Diana Galeano había renunciado en septiembre del 2022. Carlos, carece de veracidad. Segundo, este informe que hace el funcionario, pues, carece de competencia. Él no es la autoridad, no es nadie para decir quién está inhabilitado, quién posiblemente está en una inhabilidad. El deber ser de este funcionario de Presidencia de la República era inmediatamente conocer, si desconocía estos hechos, poner el denuncio respectivo, las demandas correspondientes ante el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad competente para decir si una persona está inhabilitada o no. Aquí lo que se ve es un claro juego, sucio, politiquero, amañado, en aras de confundir a la ciudadanía. Yo creo que bastante daño le han hecho a Arauca con esa serie de anuncios. Pues aquí los candidatos y las campañas no se dedicaron a presentarle una propuesta a la gente, a decir qué vamos a hacer en materia de seguridad, cómo lo vamos a hacer, sino que se dedicaron a decir que fulano está inhabilitado, que fulano es guerrillero, que fulano lo van a tumbar, que ya lo van a demandar. Yo creo que de eso se cansó el pueblo araucano, está cansado de esa serie de anuncios, de demanda, de destitución. Dejen jugar toda la gente, dejen que a todos los candidatos puedan jugar tranquilamente y los mismos candidatos deben saber si están inmersos o no están inmersos en inhabilidades y los partidos políticos. Yo hablo del Partido Liberal. Yo avalé a dos candidatos en la capital, digámoslo así, a Renzo Martínez a la Gobernación y a Ayana Galeano a la Alcaldía y a los otros municipios se dieron avales y coavales. Y lo primero que uno hace es pasar por una ventanilla única para cada inscripción de cada candidato donde se revisa si posee o no posee inhabilidades, si tiene problemas penales, disciplinarios, fiscales y eso determina claramente si se puede inscribir o no se puede inscribir. Y hemos hecho una elaboración exhaustiva de las hojas de vida y de las posibles inhabilidades, incompatibilidades. Para nosotros no es ninguna actividad propia del Partido Liberal salir a escribir candidato inhabilitado. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Y de esa manera tenemos que decirle al pueblo arrocano que nuestra candidata y nuestros candidatos se encuentran debidamente inscritos sin ninguna inhabilidad e incompatibilidad. O sea, que tienen todas las preparaciones que da la ley para que sean candidatos para que no tengan problemas en el futuro. Ese cuentico con ese rumor que andan de que es que se va a caer. Yo desde que inicié mi campaña electoral a la Cámara de Representantes fui atacado durante la campaña, después de la campaña. Y mire, Carlos, aquí estoy, se ha pronunciado las autoridades, no tenían ninguna inhabilidad, no tenían nada por el estilo, y lo que hemos hecho es desgastar el aparato judicial y desgastar a la ciudadanía mintiéndole con una serie de denuncias que no son ciertas. Representante, y algo también que pudimos notar y que ya está en todos los medios de comunicación es el pronunciamiento que hizo el Ministro del Interior ayer en el Congreso de la República sobre este tema, ¿no? No, y fue triste el episodio para el gobierno. Es muy triste para el gobierno que salga, faltando 10 días, a decir que 500 personas están en curso de inhabilidades. Es una falta de ética frente a las actividades políticas, falta de competencia legal y constitucional. Que tuvo que salir el Ministro del Interior a decir que era un funcionario pues que no tenía las competencias para decir ese tipo de cosas y que me aculpa. Pero ya el daño está hecho, Carlos. Ya muchos ciudadanos en Colombia están confundidos. A muchas campañas le hicieron daño. Todos los partidos políticos que salieron inscribidos allí están dándole palo al gobierno nacional por esa situación. Eso no se puede tolerar, eso no puede ser que suceda en una democracia donde las autoridades administrativas salen a fugir de autoridades judiciales. Me da mucha pena con el gobierno, pero ahí se equivocó y tuvo que salir a rectificar el Ministro del Interior a decir que no, que discúlpenos, pero ya el daño lo han ocasionado y pareciera que fuera de mala intención y de mala fe. Y es que lo que preocupa, representante, es que estamos a pocos días ya del proceso electoral y mucha gente pues queda en zozobra, ¿no? No, y hay mucha gente. Mire, no solamente con la candidata Diana. Ahí está el tema de Juan Alfredo Cuenza, que lo llevan ahí en vilo, que ya lo van a tumbar. No, dejen quieto a esos candidatos. Déjenlos que ellos terminen sus candidaturas. ¿Para qué siguen molestando con ese tipo de cosas? Dejen que ellos hagan sus actividades. Si se presentan y si ganan, pues serán las autoridades más adelante que les denuncian si lo demandan. Y dejen la demandadera, que el que gana, déjenlo quieto que gane y ayudemos a construir la Arauca que necesitamos. Esa demandadera es lo que nos tiene jodidos. Esa gente que no hace nada, que se la vive desocupada en esas redes, que se vive desocupada en sus actividades diarias, que lo único que hacen es venirse en cada cuatro años aquí al departamento de Arauca a exclusivamente a molestar. Yo lo digo por la señora Estela Cuenza. No viven en Arauca, viven en Bogotá y aparece en cada campaña a estar jodiendo la ciudadanía, a estar jodiendo con demanda. Y no viven en la región ayudando a construir los problemas que tiene la sociedad para darle solución. Esos son los temas que tenemos que buscar nosotros. Dejen a esos candidatos que terminen esas elecciones y dejen de denigrar de ellos. Y las campañas lo único que tienen que hacer es presentar sus propuestas y que los ciudadanos escojan libremente a las personas que crean conveniente sin ofender absolutamente a nadie.